Ante los avances de los acuerdos de paz en La Habana, la Fundación Ideas para la Paz, FLIP, presentó una agenda de construcción de paz que consideran debe ser abordada en un eventual escenario de posconflicto. El propósito es convocar a todos los sectores de la sociedad en torno a una cultura de paz y reconciliación. La Fundación Ideas para la Paz presentó una agenda con cuatro puntos que consideran fundamentales para la construcción de una paz en un eventual escenario de posconflicto. María Victoria Llorente, directora de la Fundación, asegura que la paz pasa tanto por la transformación en una forma de gobernar como por la participación política en la sociedad. Cambiar la manera, sobre todo como se gobierna en lo local, cambiar, repensarnos el esquema de descentralización que hemos venido construyendo en los últimos 20 años, es un esquema que definitivamente no funciona para una parte importante del territorio nacional. Además afirma que debe fortalecer la justicia y seguridad, sobre todo en territorios donde la presencia del Estado es débil. En las zonas rurales, sencillamente la gente no tiene seguridad, no tiene justicia. Eso hay que trabajar y hay que construir una seguridad que le responda a las necesidades de la gente y una justicia que sea para la gente. No hay que permitir, como nos ha pasado en el pasado, que desmovilizamos grupos al margen de la ley y ese vacío de poder que hay en los territorios lo llenan otros grupos ilegales. En esta oportunidad tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que ese vacío de poder y de autoridad lo llene el Estado colombiano. Para la fundación, los empresarios han estado comprometidos con la construcción de la paz en esfuerzos aislados que ahora deberán sumarse. Hay que involucrar a los empresarios en los esfuerzos de construir país, de ayudar a ver cómo se pueden construir capacidades locales en los territorios, de ayudar a ver cómo se puede facilitar la transparencia y cómo se pueden involucrar en una agenda anticorrupción en el país. También proponen ahondar en una cultura de paz. La guerra y el narcotráfico han moldeado los modelos mentales de los colombianos y tenemos que desmontar esos modelos mentales que tienen que ver con la cultura de la ilegalidad, la cultura traqueta en este país, la manera como estigmatizamos regiones y poblaciones. Llorente asegura que esta será la agenda que en los próximos 15 años deberá trabajar la sociedad para una verdadera construcción de paz.